La Caja de Compensación con FENALCO abrió un proyecto con el que busca que las personas puedan concluir sus estudios de bachillerato. Este es un proceso de educación formal, de primaria y bachillerato, donde tenemos aproximadamente 30 estudiantes de todas las edades de varias empresas del municipio que están cursando para aprobar su primaria y su bachillerato, según sea el caso específico de cada persona. En la región de Occidente, por ejemplo, tenemos tres grupos, uno en Buriticá, otro en la vía de Santa Fe de Anzá y este que iniciamos este mes. Son aproximadamente 80 estudiantes que tenemos en esos tres grupos y la idea es acompañarlos hasta que logren su diploma de bachillerato. Tengo los Clay del 1 al 6, son personas mayores, empezamos hace poco y todos están muy entusiasmados porque les da de pronto un poco de miedo, pero igual ellos vamos en el camino, vamos haciendo bases para construir un progreso para ellos, vamos haciendo bases porque siempre debemos tener, como dicen anteriormente, el cartón y ese cartón se necesita para tener un mejor futuro, para tener un mejor empleo. Tratamos de hacer dos en un año, dos grados, solo décimo y once es solamente seis meses. Se hacen sus horas de alfabetización, ellos estudian, vienen cada semana, estamos de una a seis de la tarde y ellos siempre están sentaditos con sus pares para poder trabajar, para poder que todos se colaboren y se ayuden para salir adelante. Me parece una maravilla esta oportunidad que nos está dando Confenalco a todos los que en tiempos atrás no pudimos ejercer nuestros estudios. Le agradecemos mucho a Confenalco y también a nuestra empresa Mariscal Raúledo que también nos da la oportunidad. Es muy importante porque sí, como tú lo dices, más adelante podemos ejercer otra carrera y sigo agradeciendo mucho a Confenalco Antioquia porque esta oportunidad no se da todos los días. Gracias a las chicas de Confenalco que fueron a donde trabajamos, trabajo en el restaurante El Piel Roja, me parece muy buena la oportunidad de todo esto. No había tenido la oportunidad de estudiar acá y gracias a todo esto puedo terminar mi bachillerato. Es muy chévere, muy divertido, de verdad que todos se han comportado súper chévere, súper bien. Es una oportunidad única y de verdad que es súper maravilloso todo esto. Ay, de verdad que todos somos muy compañeros, hay mucho compañerismo entre todos nosotros a pesar de que todos somos de distintas edades, pero de verdad que es muy chévere toda la energía que todos nos damos. Gracias. 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 Gracias.